O sea, profe, cuando aparece una pregunta, hidrólisis proteica, solo puede ser primario, sí, y solo puede ir a aminoácidos, pero si me dice de naturalizar, es que pierde todas o cualquiera de esas, ¿cierto? Sí. ¿Y cuáles son los factores que pueden denaturalizar? Dos. Dos importantes. Las altas temperaturas y o los cambios bruscos de pH. Las altas temperaturas, los cambios bruscos de pH. Esos dos. Esos dos. Claro, claro, entiendo. Entiendo. Y obviamente, obviamente, tomando en cuenta que la estructura terciaria y cuaternaria, porque la mayoría son terciarias, algunas llegan a cuaternarias. Tomando en cuenta que las proteínas terciarias y cuaternarias son proteínas funcionales y sobre todo funcionan por su estructura. Si nosotros las desarmamos, entonces automáticamente pierden su estructura, pero también pierden su función. Cuando una proteína se hace primaria, ya no sirve, ya no funciona. Por eso es importante para ellas mantener su estructura. Mientras mantengan su estructura, mantienen su función. Luego, ¿cuáles son las proteínas terciarias y cuaternarias más famosas? Sobre todo las cuaternarias. Ejemplo de cuaternarias. Bueno, aquí tenemos a la insulina. Tenemos a la hemoglobina. Aquí en las terciarias tenemos a la queratina. Tenemos a la albúmina. La clara de huevo, la más conocida. Bien. Entonces, basándonos en eso, revisemos la pregunta. Dice 21. Respecto a la desnaturalización de las proteínas. Dice, la primera opción dice, genera cambio en la estructura, pero no en la función. Es imposible, ¿cierto? Si estás cambiando la estructura, también estás cambiando la función. Falso. Solo afecta a la estructura terciaria. No. El concepto de desnaturalización se aplica para la cuaternaria, para la terciaria y para la secundaria. No solo a una estructura. Falso también. Falso. ¿Implica la ruptura de enlaces de disulfuro y puentes de hidrógeno? Sí, porque disulfuro es un enlace que lo asociamos a la terciaria. Entonces, sí. Y el puente de hidrógeno, también, porque está en terciaria y en secundaria. Sí, 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 sí. También es. Este, este es verdadero. Este es verdadero. El calor es un agente verdadero. Entonces, la respuesta sería dedo. ¿Está bien? Perfecto. 21, dedo. 22, la base nitrogenada pirimidina común para el ARN y el ADN de las bacterias, virus y eucariotas. O sea, bueno, al margen de que sea virus, bacterias, eucariotas. ¿Cuáles son las bases pirimídicas? Para empezar. ¿Cuáles son las tres bases pirimídicas? ¿Cuáles son las tres bases pirimídicas? ¿Cuáles son las tres bases pirimídicas? Exacto. Exacto. Y la timina es exclusiva del ADN. Y el uracilo es exclusivo del ARN. Pero citosina está en los dos. Entonces sería enano la clave. ¿Cierto? Enano. Bien. 23. Veintitrés. Las células eucariotas poseen y carecen de. ¿Cómo sería ahí? Las células eucariotas poseen y carecen. Cuando dice compartimentos funcionales, ¿a qué se refieren, amigos? Cuando dicen compartimentos, ¿a qué se refieren? Claro, a las organelas. Exacto, a las organelas. Claro. Y claro, obviamente, porque los prokaryotas no tienen organelas membranosas. En prokaryotas están los ribosobas, pero eso no tienen membrana, ¿no? Sí, tienes razón. Beso. Veinticuatro. Con respecto a la semejanza entre células eucariotas y prokaryotas, marcar verdadero o falso. Bien. Con respecto a la semejanza entre células eucariotas y prokaryotas, marcar verdadero o falso. Bien. A ver. Presencia de mitocondrias. ¿Las dos células tienen mitocondrias? No, profe, no. No, solamente las eucariotas, ¿cierto? Sí. Falso. Falso. Ausencia de membrana nuclear. Sin núcleo. ¿Las dos sin núcleo? No, porque además esa es la principal diferencia entre eucariotas y prokaryotas, el núcleo. No, es muy falso, es muy falso. Presencia de ADN y ARN. Es común para las dos. Todas las células de este planeta tienen ADN. En biología no, no comprenderíamos la existencia de una célula sin ADN. Y luego aplicamos esa ley que siempre es importante. Donde hay ADN, hay ARN. Entonces, sí, verdadero. ¿Realizan ANA y CATA? Todos los seres vivos hacen metabolismo. Y eso implica ANA y CATA. ¿Verdadero? Sí, 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 verdadero. Presencia de CITOESQUELETO. El CITOESQUELETO es también una de las grandes diferencias que hay, ¿cierto, Sharon? El CITOESQUELETO es una de las grandes diferencias que hay entre los protagiotes y los eucariotas. Los eucariotas tienen el CITOESQUELETO. O semejanza no creo, ¿no? No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. No lo veo. Entonces, ¿cuál es la respuesta, amigos? Casa, ¿no? ¿Sí? Ya. Casi. Es casa. La veinticinco, a ver. Los camellos acumulan agua y nutrientes. Ya. En su joroba. Tienen sus rodillas y patas con callosidades para andar en la arena. Estas características que representan, diría yo. ¿Qué marco hay? ¿Qué marco? Sus adaptaciones, lógicamente, son sus adaptaciones. Te está describiendo. Es más, es más, Alexandra. ¿Qué tipo de adaptación me están describiendo? Porque hay cuatro tipos de adaptaciones. ¿Qué adaptación sería esa? Sion, Claudette, Omar. ¿Qué adaptación sería? Te dicen sus patas, su joroba. A ver. ¿Por qué hay cuatro tipos de adaptaciones? Exacto, Omar. Es anatómica. Es anatómica. Si te describe su morfología, es anatómica, Claudette. Obviamente, Alexandra. Es anatómica. ¿Por qué la duda? Es anatómica. Es como decirte, por ejemplo, hay un tipo de ave que tiene un pico amarillo y tiene plumas de tres colores. Y sus patas tienen color anaranjado. ¿Qué te estoy describiendo? Su morfología. Y si te describo su morfología, entonces eso tú, ¿con qué lo asocias? Con una adaptación anatómica. ¿Te acuerdas? En cambio, si te dicen, por ejemplo, si te dicen, el buche tritura granos. El buche es un órgano de las aves que sirve para triturar granos. ¿Eso qué adaptación sería? Claro, sería la funcional. Cierto, cierto, cierto. Exacto, exacto. Bien. Muy bien. Bien, bien, bien. Entonces, la 25 es la A. Esa vio, no se diga más. 26, el glicerol y los ácidos grasos de los borbolípidos de las membranas celulares corresponden al nivel. Chicos, los lípidos en general. Los lípidos en general. ¿A qué nivel pertenecen? ¿Así? ¿En serio, Charo? ¿En serio, Juan Luna? ¿En serio, Angie Torres? A ver, a ver, a ver. A ver, esto hay que retocarlo. Esto hay que retocarlo. Ahí va Valería, Valería. Milagritos Gutiérrez. Toma una captura, ya. Captura, 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 captura. Captura, 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 captura. Ojalá. Mira. No. No. Para, para llegar a macro, para llegar a macro, los únicos que pueden estar en macro, son los polímeros. O sea, hay que ser un polímero para pertenecer a este nivel. Profe, ¿y qué es un polímero? Un polímero es cuando el compuesto está formado por muchas unidades repetitivas. Eso es un polímero, es la unión de muchas unidades repetitivas. Decenas, cientos, miles, o a veces millones de unidades repetitivas. Si un compuesto orgánico resulta de la unión de muchas unidades repetitivas, entonces se le dice polímero. Ese es un polímero. Y los únicos que entran a este nivel son los polímeros. Y polímeros son solamente tres. Son tres, nada más. No son muchos, son tres. Los polisacáridos. Los primeros de la lista. Las proteínas. Y los ácidos nucleicos. Los polisacáridos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Son los únicos. Por ejemplo, en polisacáridos está el almidón. El glucógeno. La celulosa. Esos son polímeros. Porque resultan de la unión de muchas unidades repetitivas. En las proteínas está, por ejemplo, la lúmina. Está la queratina. O está el famoso colágeno. Y en los ácidos nucleicos solamente dos. ADN y ARN. Por ejemplo. En el caso de una proteína. Digamos que este polímero es una proteína. ¿Cómo se llama la unidad? Bueno, en general se le dice monómero. Pero en particular, en particular, si el polímero es la proteína, ¿Quién es el monómero? El aminoácido. Y los monómeros no pertenecen al nivel macro. Pertenecen a un nivel inferior. Los monómeros pertenecen al nivel molecular. Aquí están los monómeros. O sea, profe. O sea, profe. La proteína es un polímero. Y por lo tanto es macro. Sí. El aminoácido es el monómero. Y por lo tanto es molecular. Sí. Por ejemplo. Otro caso. Otro caso. Otro caso. Te dicen. El almidón. El almidón es un polímero. El almidón es un polímero. Bien. Entonces, si el almidón es un polímero, ¿Cuál es la unidad del almidón, amigos? La glucosa. Entonces, ¿La glucosa qué nivel sería? Molecular. ¿Cierto? Si es monómero sería molecular. ¿Cuál es la unidad de los ácidos nucleicos? ¿Cuál es la unidad del ADN? ¿Cuál es la unidad del ADN? El nucleótido Exacto, es el nucleótido Entonces Entonces Si la unidad Es el nucleótido El nucleótido sería molecular ¿Pero saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Aparte de los monómeros En el nivel molecular Están también las vitaminas Si te mencionan Cualquier vitamina molecular Pero también están Los lípidos Si te dicen Glicerol Bueno, si te dicen Triglicérido Fosfolípido Colesterol También están en molecular Angie, porque estoy diciendo Que solo llegan los poli Hasta acá O sea, también estarían Los disacáridos O si quieres Los oligosacáridos Los oligosacáridos Los únicos azúcares Que llegan Hasta macro Son los polisacáridos Los únicos Los únicos Uno Número uno Desconozco el libro De la pre Yo no leo el libro De la pre Y número dos En las preguntas De los exámenes De la pre Las claves Siempre son Molecular Más bien Cuando es macro Es incorrecto O sea, el libro No sé qué dirá Pero Pero yo te estoy diciendo Los lípidos No son No son polímeros Y en las preguntas Que yo le digo Porque yo he dictado Ciclos paralelos Para la pre Entonces En las preguntas De sus exámenes Inclusive lo ponen Como alternativa Y correcta Que sea macro Entonces Yo desconozco el libro Un libro que además Como ustedes saben Está plagado de errores No sé si ustedes saben eso Pero saben qué No perdamos el tiempo En hablar de la pre En serio En este momento Yo estoy en modo Examen De admisión 23 de mayo Así que lo demás Ya no interesa Yo les estoy diciendo Macro Solamente son los polímeros Y los lípidos No cumplen con ese requisito No son polímeros Entonces Es molecular ¿Está bien? Menos todavía ¿No? Allí Entonces Aquí la respuesta es Dedo Dedo Ya 26 Dedo 27 Cuando apreciamos Que una Linterna Linterna ¿No? No funciona El probable Planteamiento De una hipótesis Sería A ver ¿Qué dices tú? Hipótesis Método científico Me gusta Cuando apreciamos Que una linterna No funciona Dice Claudette ¿Por qué no funciona En línea? Bueno Una hipótesis Dice ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Esto está interesante Enano Enano Sí Claro Tienes razón Claro Porque una hipótesis Tienen baja Ionización Muy bien Milagros Porque la molécula Es muy estable ¿Cierto? Porque claro Porque ionización Es la disociación Mientras más estable Sea la molécula Menos se va a disociar Es lógico Es eso Listo La veintinueve Las funciones Estructurales Energéticas Y de reserva Respectivamente Corresponden Ah ya Hay que buscar uno A ver A ver A ver Kitín estructural Sí 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 Energética Glucosa Claro Sí Tienes razón Enano Sí Tienes razón Es enano Perfecto Perfecto La treinta Corresponde A una De las funciones De los lípidos Excepto Corresponde A una De las funciones De los lípidos Excepto Y sí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver O sea que O sea que las otras cuatro Sí corresponden Ya Y de paso ¿Qué te parece Si Si encontramos Esa relación Y mencionamos Entonces A quién es El responsable Por ejemplo En la alternativa Enano Dice Impermeabiliza La superficie De las hojas De las plantas Algún lípido Hace eso Y cómo se llama Si es que la respuesta Es sí Cómo se llama La cutina Muy bien Aarón Muy bien Cati Perfecto Una cera La cutina Participa En la asimilación Del calcio De las personas ¿Quién hace eso? Un lípido La vitamina D Exacto Alexandra Sí Tienes razón Almacena Aproximadamente El doble de calorías Que los glúcidos ¿Eso quién lo hace? Los triglicéridos Exacto Sí Forma La estructura De los exoesqueletos No No Eso no Eso ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace Carlos? Eso lo hace la cutina Que es un azúcar No Esa es la respuesta Pero Pero igual Protegen Contra el frío Algunos animales Termoaislante ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? También los triglicéridos Exacto Sí La respuesta es eso Treinta y uno Respecto a las proteínas Indique verdadero o falso En las siguientes proposiciones Respecto a las proteínas Indique verdadero o falso En las siguientes proposiciones A ver La estructura proteica En forma de alfa hélice ¿Representa la terciaria? ¿La alfa hélice? No No Esta es la secundaria ¿Cierto? F Eso es Falso La queratina Forma parte integral De los pelos y las uñas Queratina Pelo y uña Sí ¿No? Sí Sí Verdadero Verdadero La quitina Es una proteína Eh 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 Tiempo 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 La quitina Proteína No Esto es un polisacárido Claro Ni hablar Es avión ¿No? Porque además también dice La inmunoglobulina Interviene Sí En la defensa Son los anticuerpos Pues O sea Anticuerpo es un nombre Digamos común Pero su nombre específico Es inmunoglobulinas Avión Sí Avión Treinta y uno Me gusta la respuesta Vamos con la treinta y dos Treinta y dos Es el tipo De ácido nucleico Que en las células Eucariotas La podemos encontrar En el núcleo En el citoplasma Y en el interior De algunos organelos Como mitocondrias Y cloroplastos ¿Ya? ¿Qué dicen ustedes? Bueno Si es ácido nucleico Solo hay dos opciones ADN o ARN ¿No? ¿Cuál sería? ADN en citoplasma Amigos ADN en citoplasma Difícil Difícil, ¿no? ¿No? Ya, pero igual Hay que recordar eso Exacto, Angie Vamos a explicarlo Captura, captura, captura Captura, captura, captura Ya A ver Cuando nosotros hablamos Del ADN y del ARN Cuando nosotros hablamos Del ADN y del ARN Sobre todo De su ubicación Sobre todo De su ubicación Claro Por ejemplo En eucariotas ¿No? Voy a hacer los dos Ya En procariotas Y en eucariotas Para Para tener el contraste Por ejemplo En procariotas En procariotas En procariotas En procariotas Encontramos el ADN En el citoplasma En el citoplasma El ADN está aquí Y también está aquí En procariotas El ADN está En el citoplasma Está en el citoplasma Bajo dos formas Está bajo la forma De El ADN circular Y está bajo la forma De plásmido Está en dos formas En dos formatos En el caso De los eucariotas En el caso De los eucariotas En el caso De los eucariotas Está en dos formatos Por ejemplo Por ejemplo En el caso De los eucariotas Al ADN Lo vamos a encontrar En Dos En tres lugares Primero Primero Lo vamos a encontrar En el núcleo El ADN Está en el núcleo Bajo la forma De cromatina Ahí va a estar El ADN Pero también Va a estar En las mitocondrias Y también Va a estar En Los cloroplastos En mitocondrias Y en cloroplastos En esos tres lugares En el núcleo En la mitocondria Y en los plastidinos Como el cloroplasto Bien Perfecto Perfecto El ADN El ADN Ahora Si aplicamos Si aplicamos Esa ley Que dice Donde hay ADN Hay ARN Entonces Decimos Profe Bajo esa ley Si hay ADN En el citoplasma De los prokaryotas Entonces También Tiene que haber ARN Y cuando digo ARN ¿A cuál me refiero? ¿Al mensajero? ¿Al transferencia? ¿Al ribosomal? ¿O a los tres? ¿A cuál me refiero? A los tres Obviamente Carlos Porque siempre Marchan los tres Los tres Siempre están juntos Además Los tres Tienen que estar juntos Para que funcionen Los tres Los tres El ARN El ARN Y si aplicamos Ese mismo Esa misma ley Donde hay ADN Hay ARN Entonces En eucariotas Está también El ARN En el núcleo En las mitocondrias Y en los plastillos Como el cloroplasto También Donde está el ADN Está el ARN Solo que aquí Hay una excepción Porque el núcleo Exporta ácidos nucleicos Porque el núcleo Exporta Específicamente ARN Y lo exporta Al citoplasma O sea Que también Podemos encontrar ARN En citoplasma También ¿También? A eso se refiere ¿Lo entienden? Porque el núcleo Exporta ARN Al citoplasma Mensaje de otra Perencia Y de voz humana Por eso Por eso Lee la pregunta Otra vez Por eso Vamos a leer La pregunta De nuevo Dice A ver Aquí está Es el tipo De ácido nucleico O sea ADN ARN Que en las células Eucariotas ADN libre En citoplasma En eucariotas Valeri Y ahora Eso ¿Dónde dice Valeri? Preocupante ADN En citoplasma De eucariotas Eso yo nunca lo he leído ¿Dónde dicen? Apreta Valeri Valeri ADN Libre en citoplasma Es en prokaryotas En prokaryotas Nena Porque acá No hay compartimentos Como decíamos Hace un rato No tiene compartimentos Por eso es que aquí Solamente Todo es en citoplasma Pero aquí Hay compartimentos Por eso Por eso Decíamos Le pregunté Hace un rato ¿Saben que son compartimentos? ¿No? Sí ¿Qué son? Los órganos Membranosos Claro Pero acá no hay Por eso que prokaryota Como no hay órganos Todo es citoplasma ¿Dónde está el ADN? Citoplasma El ARN En citoplasma Pero acá Hay que tener más cuidado Porque aquí Sí hay Organelos Porque aquí Sí hay compartimentos Entonces Cuando me dice Podemos encontrar En el núcleo Ya Mira En el núcleo Están los dos Así que no hay problema En el citoplasma Ahí sí está el lío Porque solo hay ARN Y Y Mitocondria Cronoplasto Profe Si solo hubiera dicho Núcleo Mitocondria Cronoplasto Sería ADN Pero aquí dice Citoplasma Y esa pista El que diga citoplasma Entonces nos lleva A Casa ARN ¿Está bien? Perfecto Corrige Y marca casa Borra Y marca casa 33 Ya Me dice En el interior En el exterior E interior De una célula Hay 0,5% Y 1,5% De calcio Respectivamente Para que ingrese Más calcio A la célula Debe ocurrir Ya A ver Primero captura eso Ya Tómale una captura Tómale una captura Ya Vamos arriba Vamos a ver Vivian dice que la C Vamos a hacer Vivian Por un cerichito Ya Vivian Por un cerichito De chico Sole Vivian Vivian Dice que es la C Vamos a ver No lo he analizado Todavía yo Decirlo Voy a analizar Con ustedes Vamos a ver Qué tal Vamos a ver Si Vivi Tiene la razón Tengo una célula Y me dice Me dice Me dice Qué es la célula La pregunta me gusta mucho Dice En el exterior Interior Bueno Exterior 0,5 0,5% De calcio Ya Y en el interior 1,5% De calcio Ya Antes que Antes que nada Antes que nada Entonces yo voy a señalar La zona de mayor y menor Concentración ¿Cierto? La célula Será la zona De mayor Concentración Y el exterior Será la zona De menor Concentración Ya Listo 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 Entonces me dice La pregunta Para que entre Más calcio A la célula O sea O sea Que el calcio Entre a la célula Sería así Sería así Para que el calcio Entra a la célula Debe ocurrir Ya Oye Date cuenta Que si el calcio Entra a la célula Estaría yendo De la zona De menor Concentración A la zona De mayor Concentración ¿Y cómo se dice Cuando la sustancia Va de menos a más? Transporte activo Angie Perfecto Eso significa Que nuestra amiga Vivi Tiene la razón Casa Vivi Ganaste un cevichito Ya está ya Ya cuando pase la pandemia Te pago Te ceviche Vivi ¿Está bien? En el 2023 Sin falta Vivi ¿Me haces acordar? ¿Me haces acordar? Ya está Ya está Ya está No vive Pero a nada Ahora Ahora Yo les hago esta propuesta Yo invierto la pregunta A ver Y si Y si en vez de entrar Me hubiera dicho Salir Ahí que marcabas A ver Ahí que marcabas ¿Qué dice Aarón? Aarón dice Que dedo ¿Qué dice Siomi? ¿Dónde está Siomi? Ya pero ¿Qué clave Marcarías? Avión Beso Dedo Enano ¿Qué marcarías? Aarón dice Que marcaría Enano Aarón Aarón dice Que dedo Johnny El buen Johnny Johnny dice Que enano Angie también Se la juega Por enano Y Vivi A ver Porque Vivi Es la que acierta Toda ¿Qué marcaría Vivi En estas condiciones? Si en vez de salir Vivita Ahí marcaría Enano Ahí está Ya Respuesta final Profe Si sale De más a menos Es transporte pasivo ¿Cierto? Claro Claro Pero en transporte pasivo Hay dos opciones O es difusión facilitada O es difusión simple Claro Y sucede Que los iones Y los compuestos polares Salen O pasan Por difusión facilitada Por difusión simple Pasa el agua Pasan los gases Los compuestos apolares Pasan los lípidos Pero este es el calcio Este es un ion Y se tiene que salir Con ayuda de proteínas La respuesta correcta Sería Difusión facilitada Dedo Oh Vivi Lo siento Vivi Perdió Vivi Oh Vivi Perdiste tu ceviche Vivi Era el dolor Nada Vivi Oh Vivi No importa Vivi No importa Habrá más preguntas Más concursos todavía La pregunta es lo que sobra Vivi Ya pero en todo caso La respuesta original Es casa ¿Verdad? ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿No? ¿Casa? ¿Sí? ¿Está bien? Bien 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 Claro Los polares Los polares Serán facilitados Por las proteínas Sí 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 Ya Vamos con la pregunta 34 34 34 34 34 34 Vamos con la pregunta 34 A ver A ver A ver A ver A ver Dice Que microfilamentos Y filamentos intermedios Respectivamente Están relacionados Con Microfilamentos Y filamentos intermedios Y ahí que marcan ustedes Yo marcaría Microfilamentos Ya lo vi Ya lo vi Sí Exacto Exacto Ya lo vi Pero por qué Profe Dice Angela Por qué Profe O sea Yo Por qué Es que mira Escucho A los microfilamentos Nosotros 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 Los asociamos Con las siguientes Funciones Ya A los microfilamentos A los microfilamentos Nosotros Los asociamos Con las siguientes Funciones Los microfilamentos Los asociamos con las siguientes funciones Por ejemplo, los asociamos con la contracción muscular Esto fue pregunta de admisión 2014-2 Contracción muscular 2014-2 Contracción muscular Ahí participan tanto la actina Como la miocina Actina y miocina Pregunta de admisión 2014-2 Otra función con la que asociamos a los microfilamentos Es en la formación de pseudópodos Es en los pseudópodos Por ejemplo, los que forman las amebas Cuando las amebas se desplazan Forman los pseudópodos Y detrás de esos pseudópodos Están los microfilamentos de actina Pero otra de las funciones con la que nosotros asociamos a los microfilamentos Es con la citocinesis La citocinesis de las células animales Es decir, cuando las células están haciendo o mitosis o meiosis Pero se están separando Y no se acuerdan que aquí se forma algo así como un anillo Que se conoce como el anillo contractil Pues ese anillo contractil Ese anillo contractil Que es tan importante Para que se puedan separar las células Bueno, para que la madre pueda partirse en las hijas Este anillo contractil Se llama Bueno, está formado También Por actina Y por miocina Actina y miocina Por esos dos También Actina y miocina Entonces, por eso Por eso Cuando nos dicen acá En esta pregunta Si me dicen Microfilamento Están relacionados Yo hubiera escogido Bueno, uno de esos tres, ¿no? Y lo bueno es que aquí hay uno Que es citocinesis Y lo otro De los filamentos intermedios Sí Es un ejemplo muy conocido Que en las neuronas En el soma de las neuronas Se encuentran los neurofilamentos Que en realidad son filamentos intermedios Es un dato Beso Treinta y cinco Los ribosomas Están hechos de múltiples subunidades de ARN y proteínas Bueno Estas estructuras celulares Son importantes En la función Porque ¿Qué marcas tú? Los ribosomas ¿Qué dice usted? ¿Qué marcamos acá? Los ribosomas Están hechos de múltiples subunidades de ARN y proteínas Estas estructuras celulares Son importantes En la función ¿Por qué? Sí, dedo, ¿no? Porque todo claro Síntesis proteínas Dedo Está bien Llega el problema ahí Treinta y seis ¿Cuál de las siguientes estructuras membranosas de la célula eucariota Consiste en vesículas apiladas una encima de la otra? Vesículas apiladas Me suena ¿Cuál es esa? Claro Y además ¿Cómo se llaman esas vesículas, Sharon? ¿Cómo se llaman? Dictiosomas Muy bien Sí Golgi Treinta y siete Un estudiante ¿Por qué siempre un estudiante? ¿No es lo que? Siempre un estudiante Siempre un científico No puede ser un vago también Ya lo corregimos Un vago Viaja a la costa norte Del desierto del Perú Y observa Claro, como está vagando ¿Cierto, Sayuri? Observa que muchas plantas Porque ahora un estudiante Desde su casa ha metido O sea, ¿por qué viajaría? Tú puedes viajar Por ejemplo Siomi Tú puedes viajar Sayuri Tengo clases Tengo tiempo de viajar Si está viajando Es que es un vago Pues, Siomi Así de simple Un vago Viaja a la costa norte Del desierto del Perú Y observa Que muchas plantas Tienen el tallo globoso Son verdes Son verdes Claro Gran observación De hecho Que es un vago confirmado Y en vez de hojas Tiene espinas Bueno Bueno Eso también se puede En la esquina de mi casa ¿No? En la esquina de mi casa De ahí sábila Son globosas Verdes y con espinas Pero bueno ¿Qué está viendo este vago? Es la pregunta Treta y siete Tallo globoso Espina Color verde ¿Qué está viendo? La adaptación Exacto Lo mismo que la pregunta anterior Katy Correa Charon Cueva Capila Cerrón Me gusta Me gusta Eh Sí Sí Yo creo que chicos Vamos por el perfil de la misión Vamos por el perfil de la misión La treinta y ocho A ver En los pantanos de Villa ¿Conocen los pantanos? ¿Alguien vio por chorríos? ¿Algún chorrillano en la sala? ¿Nadie? ¿Sí o mi tú? ¿Tampoco? Nada Dice ese hombre Cerca Cerquita Bien No hay ningún chorrillano Cerca creo Dice A dos horas Profe Yo estoy de chorrillos Así coras en avión Ah sí está cerca pues En los pantanos de Villa En los pantanos de Villa Durante los meses de verano El lumbar Cinco horas en avión O sea estás en Colombia ¿No? Estás quemando llate en Colombia Está cerca Está cerca Durante los meses de verano El número de aves migratorias Aumenta Para luego de crecer Entre los meses de junio y julio Ya 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 Estos organismos Están relacionados Con el nivel de organización Mmm Pero dice 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 Aves ¿No? Aves migratorias ¿Qué le marco ahí? Ecosistema Comunidad Individuo Macromolecular Macromolecular Puede ser ¿Qué marco amigos? Profesito Hay clave macro Entonces yo marcaría ¿Qué marcarías? Dime ¿Qué marcarías? Si dice Aves migratorias ¿Qué marcarías? Aves Es comunidad ¿Cierto? Porque Porque se refiere A especies diferentes ¿Verdad? Si profe Si te dice Aves Yo creo que eso Involucra Muchas especies Exacto En cambio Si hubieran dicho Un hombre Bueno Si hubieran dicho Las garzas blancas Las garzas blancas Incrementan su cantidad En los meses de verano Pero decrecen En los meses de invierno Entonces Estos organismos ¿A qué nivel pertenecen? Pero si solo dice Garzas blancas ¿Tú qué marcarías? Población Pero aquí dice Aquí dice Aves migratorias O sea que son de muchas Especies Comunidad ¿Cierto? Sí Dedo ¿Está bien? Chicos ¿Lo entendieron? ¿Lo van entendiendo? ¿O cómo estamos? ¿Cómo estamos hasta ahora? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Ya Perfecto Bien chicos Muy bien Fátima ¿Quién como ustedes? ¿Verdad? ¿Quién como ustedes? ¿Cuánta envidia Siento por ustedes? ¿Cuánta envidia? ¿Cuánta envidia? ¿En serio? ¿Sí hombre? Los envidio muchísimo Ustedes Los envidio demasiado Ustedes ¿Cómo que por qué Alexander? ¿Por qué? Porque ustedes Están en casa Cómodos Con las pantuflas Con un juguito Siempre ahí Sentado Echando la clase ¿No? Pero es triste Nicho Dice el otro Nicho no es un nivel Hoy ¿Quién dejó Nicho? Durmiendo de vez en cuando ¿No? Echándose una siesta En el teclado ¿Cuánta envidia? En serio La comida calientita Todos los días Sí pero Alexandra Igual no puede salir Pues si estuvieses en clase Estarías todo el día En la academia ¿Verdad no? Claro Y estuvieras ahí Robando un sanguchito O algo En el recreo Oye pues invítame Un cachito ¿No? En tu casa Tienes todo Veo Viajo en bus Dice por lo menos ¿En serio te gusta Viajar en bus? ¿Que te gustaba Peler con el cobrador? O sea te gustaba Peler con el cobrador Voy acá a la esquina No pero es un sol cincuenta Pero yo siempre pago un sol Pero es un sol cincuenta Ya subió Pero yo siempre pago un sol ¿Te gustaba eso Todos los días Ese estrés? ¿Ah? En cambio ahora Solo peleas Para entrar al baño Nomás Nada más Es todo Apúrate Es todo Pantufla Pijama todo el día Ahí con los audífonos ¿Cómo te envidia? En serio Alexandra ¿Cómo te envidia? Y encima Van a dar examen de ambición ¿Quién como ustedes? Digo ¿Quién como ustedes? Ustedes son la generación bendecida En serio ¿Cómo nos envidia? Claro que sí Alexandra Te envidia Van a estar ahí Mira 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 mi Mira mi caso Aro Mira mi caso Aro Escúchame Con un cafecito Claro que sí Y Y un baño Que nunca te despecen en el baño Escúchame Yo Yo por ejemplo Valer Yo hablo de todas las preguntas De admisión Pero nunca vi Nunca he dado el examen De admisión de agraria Aquí como ustedes Yo los envido a ustedes Antonia Te envido O sea Yo estoy como loco Adivinando que puede venir Pero tú vas a ver el examen En vivo y en directo Postule Dice Fatima Ah Postule Que pero ¿También puede escribirme? ¿Oye ¿Le puedo escribir? ¿Oye ¿Le puedo escribirme? ¿Oye ¿Hay fecha para rezagados? Ah ¿Y cuánto está el ¿Cuánto es la mordida? ¿Cuánto es la mordida? ¿500? Ah Es un sencillo Pero voy a ver Voy a ver No sé Voy a ver En biología Si la rompo Fácil que saco 20 ahí Química Es biología 2 Física Formulazo En dos días lo aprendo Con un buen youtuber Te hace física RV Dios en RV Es un lector Afiebrado RM No les quiero decir Pero yo es de RM Era diosa Por si acaso Es más Les confieso algo El primer curso Que dicté en academia No fue biología Yo empecé con profe de RM Ojo Ojo Así que Matemática Trigo siempre sale uno Es uno o cero Otra cosa no sale Ahí champeo Alejandra Igual un youtuber Y ya está O sea De 18 no bajo Así de simple Lo siento amigos Pues yo de 18 no bajo No muchachos Obviamente que no Yo voy a sacar 20 en vídeo Y cero en todo lo demás Y si champeo bien Por ahí ya hago un 5 Aquí como ustedes Los en vídeo No pero en serio Con un buen youtuber No hay buenos youtubers En todos los cursos Ya vamos Vamos con esto Vamos con esto Vamos con la 39 Se encontró Un esqueleto Formado por huesos Muy ligeros De una especie Que vivió Hace mucho tiempo Por la disposición De los huesos ¿Qué ha hecho Pedro? ¿Qué está haciendo Pedro? Ay Pedrito ¿Qué ha hecho Pedrito? ¿Qué ha hecho Pedrito? A ver Profe ¿Cuántos ejes? Valeria Mira Está filosofando Pedro Tan temprano ¿Qué le ha metido A ese café Pedrito? ¿Qué le ha metido? ¿Ah? Te has equivocado De infusión ¿No Pedrito? Pedrito Eso no era Ni Isa Pedrito Eso no era Tea ¿Qué le ha metido A ese cafecito? Ay Pedrito Eso es de la abuela Pedro Por favor Esa cosa no se toca Por la disposición De los huesos Y sus característicos Se presume Ah Palabra clave Se presume Ya está Ya está pues Si dice Se presume ¿Qué marco? Ya está ¿Qué marco? Hipótesis Katy Obviamente Dedo Cierto Dedo Vamos con la cuarenta El agua tiene un porqué ¿Qué dices tú? Enano Enano Porque es parecido A la anterior ¿Cierto? El agua es muy estable Y por eso tiene baja ionización Es enano Cuarenta es enano Bajo grado de ionización Porque solo un cachito Porque solo un cachito Se puede fraccionar Disociar Cierto Ese enano Cuarenta y uno El almidón Glucógeno La celulosa ¿Qué tienen en común? Almidón Glucógeno Celulosa Pero almidón Los tres son polisacáridos Y además Los tres son polisacáridos Y en los tres El monómero es la glucosa Casa, ¿no? Casa ¿Cierto? Claro, casa Cuarenta y dos Las grasas Que permiten mantener En estado líquido Los aceites Corresponden a Ya sabes eso Si es saturado Es sólido Si es insaturado Es líquido Y se le dice aceite Entonces será insaturado Ah, ya está Pues ya lo dije Entonces sería Sería, sería Enano ¿Cierto? Ale, enano Muy bien Cuarenta y dos Enano Cuarenta y tres ¿Cuál de los siguientes Tipos de enlaces Presentes En las proteínas Son covalentes? Os lo dije hace un rato En las proteínas Solo hay dos enlaces Covalentes El peptídico Y el disulfuro Avión Perfecto Estamos rompiendo Amigos Cuarenta y cuatro ¿Cuál de las siguientes Con respecto a la ADN Es correcta? Ya La cuarenta y cuatro ¿Cuál de las siguientes afirmaciones Con respecto a la ADN Es la correcta? Aminoácidos Ahí ya voló Ya Ya, ya lo vi Ya lo vi Pero por ejemplo Ya Por ejemplo ¿Qué error Le encuentran A la clave avión? ¿Qué error Le encontramos A la clave avión? Porque dos hebras Antiparalelas Hasta ahí Está perfecto Pero luego dice Y están unidas Por enlaces Pues podía estar Claro No Es por puente de hidrógeno Exacto Pedro Pedrito Toma la infusión De la abuela Pedrito La respuesta Escasa ¿No? ¿Qué dicen ustedes? Desoxirribosa Claro Desoxirribosa Claro Escasa Cuarenta y cinco En la ósmosis Ocurre el movimiento del agua Entre dos medios Nucleótidos anipatricos No, no, no Para nada ¿No? En la ósmosis Ocurre el movimiento del agua Entre dos medios De la siguiente manera De una zona De mayor concentración De soluto Otra de menor A ver Ustedes que marcan Que marcan Pedro dice casa Pedrito dice casa Ya Vamos a explicarlo Ya Vamos a ver Si sale casa No lo sé Vamos a explicarlo ¿Está bien? Vamos a utilizar Para esto Aarón Lo que yo llamo Pizarrita ¿Está bien? Pizarrita Pizarrita Sí Sí o mí A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pensemos en esto A ver Pensemos en lo siguiente Se me ocurre esto A ver Digamos que esta es la célula ¿Está bien? Ya Digamos que Afuera hay Doce por ciento De azúcar ¿Está bien? Ya aprobado Y dentro hay Tres por ciento De azúcar Ya Perfecto Me gusta Entonces ya Te hago la pregunta La célula Se hidrata O se decide O sea aquí Aquí hay una Disolución Con doce por ciento De azúcar Y aquí Dentro Es una disolución Con tres por ciento De azúcar Dime ¿Se hidrata o se deshidrata? Claro Claro O sea Claro Porque Porque yo siempre hago esto Este es el truco Este es el truco ¿No? Como este tiene más azúcar Este va a ser el medio Hiper ¿Cierto? Y como este tiene Menos azúcar La célula va a ser Hiper Y aplicamos nuestra ley El agua Siempre va hiper Entonces el agua sale ¿Cierto? Y decimos Se deshidrata Pero Quiero que veas el soluto Quiero que veas el soluto Si el agua va hiper Significa que va a la zona De concentración De mayor soluto El agua va De la zona De menor soluto A la zona De mayor soluto ¿Te diste cuenta? Porque es Desde el punto de vista De soluto ¿Te diste cuenta o no? ¿Lo viste? ¿Lo viste? No Dime ¿Lo viste? ¿O necesitas una explicación mayor? ¿O quieres que te lo explique un poquito más? Dilo No pasa nada Tenemos tiempo A ver ¿Qué dice la gentita? Una más Aro Ya listo 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 Entonces ahora sí Vamos a la pizarra Vamos a la pizarra Esto fue Pizarrita Ahí está Vamos a la pizarra Mira yo Es que Es que esta pregunta Me encanta Porque justamente Ahí hay que darse cuenta De un detalle Vamos a la puerta De un detalle Ya Mira Vamos a la pizarra Imagina Que tengo Imagina Que tengo Un recipiente Tengo un recipiente Y le pongo Una membrana Le pongo una membrana Y separo dos zonas A y B En A Le pongo Ocho Cucharadas De azúcar Ocho de azúcar Y en B Le pongo Cinco De azúcar Ya Y a continuación Lo completo Con agua O sea Le pongo agua Para que los dos Estén a la misma altura ¿Está bien? Ojo No voy a colocar La misma cantidad De agua Completo con agua Hasta que los dos Espacios se llenen Entonces Mi pregunta es ¿Dónde coloqué Más agua? ¿En A O en B? En B Entonces B Tiene Más agua Y A Tiene Menos agua ¿Y por qué B Tiene más agua? ¿Por qué A y tiene más agua? Porque tiene menos azúcar O sea Porque tiene Menos Soluto Porque tiene Este tiene Menos agua Porque tiene Más Soluto Listo 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 Ya Ahora Lo que tienes que hacer acá Es Primero Verlo Desde el punto De vista Del agua Recuerda que es Transporte pasivo Tienes que verlo Desde el punto De vista Del agua Y tú dices Profe B Es la zona De mayor Concentración De agua A Es la zona De menor Concentración O sea Que el agua Tiene que ir Como es transporte pasivo De más A menos Claro O sea El agua Va en esta dirección Pero Ahora Tienes que verlo Desde el punto De vista Del soluto Ya lo hemos visto Desde el punto De vista Del agua Pero míralo Desde el punto De vista Del soluto El agua Va De la zona De menor Soluto A la zona De mayor Soluto Porque la zona De mayor Soluto Tiene menos Agua Y si le ponen Los nombres ¿Cómo le digo ¿Cómo le digo A una zona Que tiene poco Soluto? Hipotónico ¿Y cómo le llamas A la zona Que tiene más Soluto? Hipotónico Entonces dices El agua Va a hiper Y ahí se ve la ley El agua Siempre va a hiper Porque hiper Es una zona Con mucho Soluto Y poca agua El agua Siempre va De la zona De menor Soluto A la zona De mayor Soluto Y ahí por ejemplo Admisión Te dice Esto Admisión Te dice Porque esto Siempre viene Este es el tema Favorito En células Te dice Una célula Que tiene 3% De sal Se sumerge En un medio Que tiene 7% De sal Lo primero Lo primero Que tienes Que hacer Es colocar Quién es hipo Y quién es hiper Profe Si el medio Tiene 7% Es hiper Si la célula Tiene 3% Es hipo Y aplico La ley El agua Siempre va hiper El agua Siempre va De la zona De menor Soluto A la zona De mayor Soluto Se deshidrata Y ya según Eso Y según Lo que te diga Si es una célula Con pared O sin pared Podrás decir O creenación O plasmoles ¿Cierto? ¿Cuándo dices Crenación? ¿Cuándo tiene pared? ¿O cuando no tiene pared? ¿Cuándo se dice Crenación? ¿Cuándo no tiene? Exacto ¿Cuándo no tiene? Exacto Y ahora Corrigiendo entonces En este caso En la homosis 45 Ocurre El movimiento Del agua Entre dos medios De la siguiente manera Entonces ¿Cuál es la respuesta? Ahora ¿Cuál es la respuesta? ¿De acuerdo La explicación? Avión Exacto Chicos De una zona De menor concentración Hipo A una zona De mayor concentración Hiper Y aplica la ley El agua siempre va Hiper Avión ¿Está bien? ¿Lo entendieron chicos Ahora sí? ¿Sí? Prefe Una pregunta Dime Dime A veces dicen Que En hipo Se hincha Y en hiper Se deshidrata ¿A qué se refiere? ¿Al agua O Al soluto? Si te dicen Pero en hipo Se hincha Se están enfocando Me parece Al medio Porque por ejemplo Mira acá Cuando el medio Es hiper La célula Se deshidrata Pero por ejemplo Imagina este otro caso Imaginemos que es diferente Imaginemos que es diferente Que 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 la célula tenga Eh Cinco por ciento De sal Y el medio Tenga solo Uno por ciento De sal Entonces En ese caso En este otro caso La célula Es hiper Y el medio Es hipo Y si aplicamos Nuestra ley Que el agua Siempre va hiper En este caso La célula La célula Se hidrata Entonces Ahí Eh Lo que tú dices Si está en hipo La célula Se hincha Pero si está en hiper La célula Se Deshidrata Claro Lo que tú dices Se aplica para el medio Pero claro Yo Eso Eso es confuso Porque Como tú Por ejemplo Te acabas de confundir No sabías Si era para la célula Para el medio Que de repente De repente en el examen Te pones nerviosa Y dices ¿Cuál era? Entonces Para hacerlo Más simple Simplemente Digo yo El agua siempre va hiper Y se acabó Y eso aplica De todos lados No importa Si es el medio O la célula Pero el agua Siempre va hiper Entonces En este caso Si hiper es el medio El agua sale Y si hiper es la célula Pues el agua entra Listo Creo que es un poquitín Más práctico ¿Está bien? Sí, profe Gracias Muy bien Bueno chicos Nos quedamos hasta aquí En la pregunta 45 Pasó volando No me di cuenta Gracias a ustedes Amigos Siomi Nicole Vivian Vivi Te da un ceviche No te olvides Sayuri Omar Profe ¿Me puedo dar permiso Para tomar una foto? Claro, claro, claro Ahí una captura Una captura Gracias Listo chicos Nos vemos entonces Cuídense mucho